atentos al divertido momento que ha pasado leonel messi el día de hoy en una entrevista con el comediante argentino migue granados cuando le ha preguntado por el tamaño de su bicho cuando le ha preguntado que porque siempre va armado a los partidos al genio argentino esta pregunta le ha dado pena y su rostro lo dice completamente todo así que presta atención a esta divertida entrevista que ha dado leonel messi el día de hoy es una pregunta representando a mi grupo de amigos varones rasos básicos absolutamente qué no es estonte qué puede haber tan grande que te ponga nervioso a hablar de eso para eso no vas a poder ponerlo para básicos básicos varones se viraliza mucho no no si quieres no hablamos el tema pero sabemos bien de qué estamos hablando y me imagino te da vergüenza la miradita a él quiere decir esto que no vaya no lo sé no se bien no digo viste que se viraliza encima yo rosa es bravo cambia 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 a leonel messi se le ha visto bastante apenado incluso algo tímido ante semejante pregunta que le ha hecho este comediante argentino y como no nunca le habían hecho este tipo de preguntas a leonel messi sin duda alguna ha sido una divertida entrevista hemos visto otro lado de leonel messi el lado más humano del genio argentino divirtiéndose como nunca antes en una entrevista la miradita